A la cancha Selknam y también Pampas para inaugurar la jornada 12 del Super Rugby Américas en el casi a los 12 minutos y con el marcador 0 a 0 Pampas iba a jugar primero con Morales, luego con Ureta la devolución de Morales de la Vega Mendía la andó, una enorme acción de los 3 cuartos para encontrar la velocidad de Gnocchi Day que inauguraba de esta manera la cuenta Una gran jugada de Pampas para abrir el marcador y para seguir tomando la iniciativa en un primer tiempo que lo tenía como dominador principalmente por su superioridad en el juego con el pie eso lo hacía jugar mucho tiempo en campo rival y aprovechar oportunidades para también sumar a través del pie de la Vega Mendía No lo sabía Pampas a esa altura pero ese 3 de Delgui iba a ser el único que iba a marcar en el partido porque luego, como bien decía Edu Simone de la Vega Mendía se haría cargo de los envíos a los postes en un par de oportunidades y entonces a los 28 minutos Pampas ganaba 3 a 0 parecía tener el partido controlado sin embargo, la historia iba a empezar a darse vuelta Así es, porque Pampas no podía salir de su campo la pelota va a ir atrás para el andó pero muy atento va a estar Clemente Saavedra para nosotros la figura del partido le va a tapar la patada va a marcar el primer try de Selnam y a partir de ahí todo iba a cambiar Además de que hizo un trabajo bárbaro durante los 80 minutos Clemente Saavedra particularmente en esta acción produce un click en el partido porque Selnam no había llevado peligro en derrededor del ingol de Pampas y aquí tras bloquear el kick va directamente a marcar la primera conquista y la segunda llegaría sobre el cierre de la primera etapa Line y Moll no le había resultado esta fórmula en ocasiones anteriores a Selnam con Line propio a 5 metros del ingol de Pampas dos pelotas robadas por el equipo argentino pero aquí hubo buena obtención mejor empuje y entonces llegaba Augusto Beme para marcar esta conquista Totalmente Pampas en 30 minutos marcó un punto menos de los que necesitó de los minutos que necesitó el equipo chileno para hacer 14 en realidad más productivo y después en la segunda mitad todo iba a ser penales e indisciplinas muy muy parejo en todo pero Selnam tuvo un poquito más de oficio un poco más de roce sumaba de la Vega Mendía y volvía a pasar al frente de Selnam en este caso todavía con el pie de Urrós Amonestado Raimundo Martínez en el equipo chileno Eliseo Morales en el conjunto argentino Intercambiaban patadas ambos equipos y también se alternaban en el liderazgo del marcador Pampas sumaba 19 ya contra los 17 de Selnam ya se había retirado Francisco Urrós de la cancha y entonces Santiago Videla tomaba la responsabilidad de buscar los postes el encuentro quedaba 20 a 19 para el equipo chileno y habría una más casi desde la bandera la chance del capitán Videla que no iba a desperdiciar su oportunidad sacaba 4 de distancia un par de minutos del cierre Selnam recibió la salida de Pampas guardó la pelota en el instante final esperó la chicharra Marcelo Torrealba la pinchó y entonces el equipo chileno se quedó con el éxito 23 a 19 ante Pampas porque el equipo se quedó con el éxito